Para el Deportivo, ¿qué crees que le faltó a Banfield para conseguir la victoria hoy? No, yo creo que en general anduvimos bien. Obviamente que nosotros quisimos llevar los tres puntos de nuestra casa, pero infelizmente no se dio. Creo que en los pases finales no tuvimos la tranquilidad para dar el pase de gol y bueno, capaz que fallamos en algunas ocasiones que tuvimos. Yo tuve una y quizás tendría que haber convertido, pero bueno, infelizmente no se dio. ¿En algún momento del partido sintieron que el empate llegó por algunas falencias? ¿O pensás que Banfield intentó jugar de todas maneras, de la misma manera regularmente todo el partido y fallaron en algún punto específico y eso hizo que llegaran al empate? No, yo creo que se vuelve la jugada. Capaz que eso tuvo mala fortuna. Tuvo mala fortuna y bueno, capaz que la tiró para atrás y me la quiso ganar a mí. Infelizmente le rebotó a él y le quedó y le pegó. Así que capaz que fue eso, ¿no? Esa ocasión. ¿Copa Sudamericana como objetivo para este 2018? Sí, obviamente. Uno matemáticamente, si tiene chance, va a luchar hasta el final. Así que vamos a continuar por este camino. Muchísimas gracias.